Sí, buenas tardes. Hoy venimos a hablar sobre la experiencia que hemos tenido durante el año en el blog. Lo que nos tocó a Edmond Duque y a mí fue consultar sobre Francois Vieta. Francois Vieta. Una experiencia sobre él es que nació en París. En... pues no sé específicamente en qué sitio del París. Léalo en el blog. Léalo en el blog. Entonces... Léalo en el blog. La experiencia de sufre que nos ayudó a guiarnos más sobre la historia de las matemáticas en general. ¡Ay, se me hagan! Bueno, ¿qué piensas? Bueno, él en 1564 empezó unos estudios de astronomía, empezó a hacer unos trabajos de astronomía y de trigonometría. Con los que fue pues aumentando como su curiosidad pues en el tema o en el que se propuso más. Ya en 1571 publicó un libro que se llamaba El canon matemáticos. Que ahí en ese libro explica pues todo lo que... Pues todo lo que él plantea y pues... Algo me ha llegado que publicó Francois Vieta fue que en las operaciones matemáticas como eran muy extensas, él inventó una forma en la que llegaban al mismo punto, al mismo resultado, pero con menor longitud en la ecuación. Después él publicó su octavo libro en el que planteaba respuestas variadas en la que vuelve sobre los problemas trigonométricos. Donde pues se muestra la trissección del ángulo de una cuadratura del círculo, de la construcción del heptágono regular, entre otros. En particular, ese Francois Vieta, Francois Vieta, le brindó, no por decirlo mucho, sino que con sus poquitos, con los alimentos que obtuvo durante el tiempo, le brindó como en lo que decía anteriormente, la disminución del tiempo que se tomaba para ejecutar esas fórmulas tan extensas. Bueno, el mismo año que el público en su octavo libro, él también planteó, partiendo de las consideraciones geométricas, él planteó pues como el resultado del pi, con una fórmula, puede ahí, que está en la página del blog. Veanla. Sí, la página. ¿Cómo le, cómo, usted cómo cree que fue la experiencia que obtuvo sobre el blog? Ah, bueno, todo esto fue muy bueno. Cumplimos con las expectativas del profesor Juan Manuel, que nos, con esto pues la gente puede ver buena información de, sobre estos personajes matemáticos. ¿Qué proyectaron? Sí, pues sí, bastante a la sociedad, pues sí, a los resultados. ¿Y usted desearía tomar prácticamente otra vez esa actividad para aprender sobre cualquier otra cosa? Bueno, yo también, pues yo la haría, y también en, pues no solo en matemáticas, también puede ser en sociales, o en varias materias, pues, mostrando personajes que hayan sido, pues, que se hayan valorado, que hayan participado bien en la historia, como... ¿Que dejen huella? Sí, que hayan dejado huella, como nuestro queridísimo amigo Einstein, o Simón Bolívar, entre otros. Ya, con mucho gusto, este fue el video de nosotros, sobre el blog. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!